PANCHEROS. Hoy les traigo, imágenes del momento, mes julio, pero antes no se olviden de visitar mi web, les dejaré el link en la descripción. Empecemos. Lo mejor del partido. Son osadas. Se trata de las peruanas Daisy Araujo e Irina Arandez, dos bailarinas que han llegado hasta la fría ciudad de Mendoza para seguir la Copa América y han concitado la atención de la prensa con la promesa de destronar a la célebre paraguaya Larisa Riquelme. Daisy e Irina, como las llaman los medios argentinos, aparecieron el pasado lunes en el Estadio de San Juan, la ciudad vecina a Mendoza en la que se disputó la primera jornada del Grupo C, para alentar a Perú, que cerró un gran empate de 1-1 frente a Uruguay. Mientras la mayoría seguía a Paolo Guerrero o Diego Forlán, hubo algunos que se fijaron en estas dos jóvenes que lucieron, a pesar del frío intenso, unos escotes en los que, a la manera de Larisa, portaban sus celulares. De inmediato, algunos periodistas locales corrieron a tomarles votos. Al día siguiente fueron portada en los diarios y con su atrevimiento concitaron la atención de diversos medios, incluidos programas de la televisión, que las han invitado y hacen notas sobre ellas. Cebrasno Un zoológico cubano ha registrado el curioso nacimiento de un cebrasno, resultante del cruce de una cebra y un burro, un fenómeno reportado muy pocas veces en instalaciones de su tipo en la isla, confirmaron hoy fuentes oficiales. El animal muestra una mezcla de los rasgos de sus progenitores y siete días después de su nacimiento presenta un aspecto saludable y gran vitalidad, según explicaron los especialistas que atienden su cuidado en el zoo de la ciudad oriental de Ciego de Ávila, 423 kilómetros al este de la Habana. El cuerpo grande y robusto y el color marrón del pelaje son características del padre, mientras que de la madre cebra heredó el rayado en las orejas y las patas largas, y la línea negra central desde la cabeza hasta la cola, según imágenes divulgadas por la televisión y el sitio oficial Cuba Debate. La venganza de Charlie Charlie y Shane dejará que se burlen de él con tal de dejar mal parado a los que lo echaron de dos hombres y medio el mismo día que Ashton Kutcher debute como su reemplazo en la tira que protagonizaba, el actor estará en la nueva edición del espacio televisivo de humor comedy central Roast. Shane aseguró que su participación en el programa será épico y el canal confirmó que ningún tema quedará sin tocar por los comentarios ácidos de los participantes. El programa se grabará el 10 de septiembre en Los Ángeles y se emitirá el día 19 a ese mismo mes, la misma jornada en la que Ashton Kutcher debutará en Dos Hombres y Medio como sustituto de Shane. Se podría decir que he estado aportando material gentilmente para este Roast durante un tiempo, dijo Shane en un comunicado. El que fuera el actor mejor pagado de la televisión se quedó sin empleo el pasado marzo cuando fue despedido por los productores de Dos Hombres y Medio, por la que ganaba 1,2 millones de dólares por capítulo, después de que tuviera que ser cancelada temporalmente por sus problemas con el alcohol y las drogas. Típico de Gaga. Sin palabras. Lo único que sé es que como parte de su visita a Taiwán, Lady Gaga tomó clases de yoga con este traje. El Terminator ya no tiene el divorcio más caro del mundo. Mel Gibson deberá pagarle 900 millones de dólares a su esposa Robin Moore, para concretar el divorcio luego de haber estado juntos más de 25 años. El matrimonio tiene 7 hijos y una larga lista de serios inconvenientes. Para lograr ponerle fin a un largo cruce de denuncias por maltrato e infidelidad, el actor de Hollywood deberá desembolsar la mencionada cantidad de dinero. Eso es todo pancheros, no olviden de entrar a mi web, ya que, he entrado a algo que se llama AdSense, y por cada clic que hagan en los anuncios gano dinero, y hasta ahora llevo un doyar y medio, así que pido su ayuda, y se lo agradezco. Saludos y adiós.